Políticas públicas claras, criteriosas y estables. O sea, son tres factores que creo que es importante tenerlo en cuenta, los tres en conjunto, no separados, porque podrían ser claras y no ser estables, o sea, algo que está bien pero no es estable, o sea, que hoy está y mañana no. Y también podrían ser claras pero no criteriosas, o sea, algo que nos vinieran a proponer que no sería lo indicado. Entonces desde ese punto es que necesitamos, yo acabo de terminar junto a otros socios, por ejemplo, abordamos la temática del programa de buenas prácticas agrícolas y la ley agroforestal que está llevando adelante el Estado cordobés, el gobierno cordobés actual, ya hace un tiempo. Y bueno, de alguna manera ese es un buen ejemplo, ¿no? De algo que se vislumbra como positivo para la producción, pero también positivo para la sociedad en su conjunto, esto de hacer lo que hay que hacer y mantenerlo, o sea, no que hoy es lo que hay que hacer y mañana se nos ocurre hacer otra cosa y bueno, esos cambios a nivel biológico no son fáciles de hacer, entonces para eso hace falta este tipo de, digamos, de metodología, que sean claras, que sean criteriosas y que sean estables. Gracias. 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 Gracias.